Waders Patagonia, Río Gallegos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hacer una mezcla entre unboxing y primeras impresiones de estos waders que ven acá. Estos son los waders Patagonia, Río Gallegos. Los compré en la tienda Rodan Gang Concepción cuando estuve haciendo el curso en conjunto con Luciano y Andrés y Sebastián en Concepción en la VB. Unboxing, como tal no puedo hacer porque dejé la caja en Concepción, andaba con una maleta chica, por lo tanto metí los waders así nomás con la bolsa. Vamos a ver de qué se trata. Este es el tope de línea de la marca Patagonia. Mientras lo desembolso, les voy a ir contando un poco por qué lo compré. Sucede que como sabrán, me robaron muchos waders y en estos momentos estaba sin waders de cuerpo completo. Estuve haciendo varias investigaciones en el mercado, especialmente en Chile, por el tema de la garantía. Y finalmente me decidí por este equipo. Primero, porque es la edición revisada de los waders Patagonia y yo creo que lo más importante para mí en la elección de este equipo es que uno, tiene garantía de por vida. Dos, existe Patagonia Chile. Por lo tanto, no hay que mandarlo a Estados Unidos. A pesar de que la tienda que existe en Chile, Rodan Gran Concepción, tengo plena confianza en que me va a hacer respetar y hacer todo el trámite de la garantía. Sin embargo, si no fuera el caso y lo compren en cualquier otro lado, existe Patagonia Chile y pueden mandar su equipo. Hay un usuario que hizo un comentario cuando subí una foto de que él había tenido que cobrar dos veces la garantía. Estaba un poco enojado, pero yo pensaba, bueno, por lo menos dos veces se lo revisaron y dos veces se lo cambiaron. Esta es la versión revisitada de este waders río gallego, el logo más chico. Ya vamos a ir a ver los detalles. Lo otro interesante que me estuvo explicando el vendedor en Rodan Gran es que es la competencia directa del G3, costando 60 mil pesos, 100 dólares menos que el G3. Tiene bastantes características muy simpáticas, partiendo por algunas que vamos a revisar en estos momentos. En la parte frontal, como pueden ver acá, tiene un bolsillo que está con un fleece para calentarse las manos, que lo atraviesa completamente. Tiene un bolsillo frontal impermeable, no es sumergible, por lo tanto si ponen los cigarros y llega el agua hasta aquí arriba, el agua se va a meter. Pero si está lloviendo, no va a haber problemas. Lo otro choro de este waders, a diferencia de los sims, es que acá en la sección de las correas, permite bajarlo a nivel de la cintura de manera fácil. Y por lo tanto es convertible, no es como el convertible que tenía antes Sims, que es con un cierre. Y esto queda un poquito más de bulto, sin embargo, es una opción que estaba buscando y en este lo encuentro. Los suspensores son elasticados en esta parte, el resto es una cinta de nylon. Y como pueden ver acá atrás, también tiene el sistema para bajarlo. Notar que los waders Patagonia, a pesar de que esta versión revisitada, hicieron ciertos ajustes, porque las versiones anteriores eran bastante más grandes a la talla real que uno utiliza. Yo en Sims usaba talla M, estos son SM, me los probé. Queda bien y después les voy a contar por qué tiene que ser así, especialmente en waders respirables. Tiene la tecnología H2NO de Patagonia. Lo otro interesante que Patagonia actualmente, les voy a mostrar acá, le pega un número de serie. Con ese número de serie pueden hacer seguimiento e ir mejorando la calidad de sus waders, detectando fallas en su línea productiva para irlos haciendo mejor. Y como les comentaba al principio, con la garantía de por vida, yo creo que se lo están tomando bastante en serio. Tiene un bolsillo interior impermeable, que nos permite guardar las llaves del auto, el celular y evita que le entre agua porque es totalmente impermeable, es tipo Ziploc. Además, a ambos lados trae un bolsillo interno con una tela un poquito elástica, donde se pueden poner cajas de vesca y tiene aquí algunos lugares para tomarlo, al igual que aquí al otro lado. Lo otro interesante es que en esta versión finalmente Patagonia hizo lo que tenía que hacer y la costura en vez de estar a los lados la puso aquí atrás. Lo otro simpático de estos waders es que en la rodilla tiene un acolchado de 3 milímetros que se puede retirar, pero muchas veces nosotros todos hemos visto en la situación en que estamos arrodillados liberando un pez y que se pueda poner un acolchado es bastante bienvenido. Lo otro simpático es que los botines son moldeados para pie derecho, pie izquierdo en ambos lados. En la versión anterior internamente tenía lana merino, se dieron cuenta que no era lo más eficiente para el secado o mantener los pies secos, por lo tanto lo cambiaron por un material sintético que hace bastante agradable. Yo les digo, todavía no los he probado, estoy nomás mostrando las características. Lo otro que tiene es que en la parte del gravel guard tiene para afirmarlo en nuestro botín y la mitad del gravel guard no tiene elástico, lo que permite que el agua salga fácilmente. Nos salimos del agua en vez de quedar atrapado aquí en este gravel guard. Y si se fijan en la parte interior, en la parte exterior todavía tiene este elasticado. La ventaja de que esté acá en la parte interior es que al caminar el roce con el otro pie se hace más liso y por lo tanto el material va a durar más. Y aquí es donde voy a comentar que los waders que me voy a comprar cuando son respirables, lo ideal es que se ajuste bastante a nuestro tamaño. Porque mientras más bolsudos sean, al momento de caminar van a raspar más entre sí y eso puede hacer que el sistema respirable no funcione bien o se eche a perder o se generen puntos de estrés en donde nos va a empezar a entrar el agua. Lo otro que tiene este waders es que las rodillas están formadas, si se fijan ahí hay un corte para formarlo bien adecuadamente. Lo otro, no se compran los waders muy ajustados, a veces se comete el error que dicen, ah estos me quedan grandes. Sin embargo, una forma adecuada de probárselos es una vez que los tengo puestos, levantar la rodilla derecha o izquierda, ponerla arriba de una silla. Y hay que evitar que quede muy tirante el waders para que opere bien, porque si es que estamos muy arrodillados, agachados, subiendo, bajando rocas, pasando árboles, etc. Si queda muy tirante, eso también va a estresar un poco nuestro waders. También como pueden ver, en la parte trasera el color es distinto, cubre hasta más o menos la cintura, pero en la parte delantera es un poquito más claro. Además en el bolsillo delantera no lo mencioné, tiene unos lugares aquí para que salga el agua, si es que entra agua. Y además incluye un cinturón elasticado o wedding belt también conocido, que viene con la marca de Patagonia. Y también trae una etiqueta o un papelito indicando que tengamos cuidado con las especies invasivas, como el caracol de Nueva Zelanda, el didimo, o también conocido como moco de roca, o el nombre científico didimosfenia germinata. Cómo limpiarlo, hay otra enfermedad que se llama wildling disease, que es como un virus que le entra a las truchas. Bueno, lo importante es que lo indica, hay que tener cuidado con eso, les vuelvo a repetir, yo en Wadersim soy talla M, sin embargo aquí compré la talla SM. Para mostrarles nomás, es talla regular SM, es el Río Gallegos 2, porque es la versión como les decía, revisitada. Tiene garantía incluida, y les repito, es garantía ilimitada, también conocida como Iron Clutch Garanty. Es bastante cómodo, como pueden ver me queda bastante bien. Si subo las piernas, nuevamente, los que comentaba hace un rato, se estiran, parecen un poco grandes, yo soy bastante flaco. Lo importante es que cuando levante la pierna, no me quede muy tirante y los echa a perder. Aquí estoy mostrando como los puedo bajar y dejarlos a la cintura cómodamente, y como los puedo volver a subir sin tener ninguna complicación. Eso para días de verano lo hace bastante cómodo, si no tienen dinero para comprarse un pantalón y un wader hasta el pecho, esta es una buena opción. Notar que yo hago la diferencia porque muchas veces lo que sucede, o por lo menos mi filosofía, es que si es que tengo el agua hasta el pecho, es porque estoy pisando los peces, y por lo tanto no es una buena ubicación. Normalmente el waders hasta el pecho lo utilizo cuando ando en un belly boat o en un float tube o en el water master, pero para el resto de las pescas basta tener hasta la cintura, no ser que los ríos sean muy profundos y ahí sí vale la pena tener un waders hasta el pecho. Lo otro comentarles que no lo voy a poder probar mucho, por lo menos acá en el norte cuando parte la temporada, no sé si lo he mencionado en otros videos, normalmente yo pesco siempre o casi siempre todos los fines de semana de la temporada. Pero, acá en el norte, un waders hasta el pecho no es necesario, basta con unos hip waders como los chotas hip waders que hice un review hace un rato, voy a dejar un link acá en la descripción del video, incluso cuando me los robaron los encuentro tan buenos, por lo menos para esta zona, hasta los chicos que los volví a comprar. Espero no tener que cobrar la garantía y estoy pensando en tomarme unas vacaciones de un mes en donde voy a pescar todos los días y voy a poner estos waders a prueba. Antes de irles, mostrarles que aquí no hay neopren, sino que tiene esta cubierta como les comentaba en la versión original, es la de lana merino, sin embargo es un material sintético que promueve eliminar la humedad del pie, porque en el caso del botín de neopren, a diferencia de la parte respirable, la humedad no se va, pero esto lo que hace es retirar la humedad del pie y en el caso de invierno, mantenernos un poquito más cómodos, más calentitos. Si se fijan, las uniones de los termosellados están reforzadas y en este sector de la rodilla es donde puedo poner y retirar el parche, que debe ser unos 5 milímetros más o menos, que me permite tener un lugar acolchado en el caso de que me arrodille a la orilla del río a liberar algún pez. Se ingresa y se saca fácilmente, incluso en este corte tiene unos refuerzos para evitar que esto se rompa. Les voy a volver a mostrar, aquí también está reforzado en donde se junta el sello de las costuras, aquí igual se refuerza, etc. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Y antes de cerrar, recordar un poco en qué fijarse o cómo mido los waders. Me hicieron una pregunta en el foro, como les comentaba, en el caso de los waders respirables, que quede lo más ajustado posible, pero sí teniendo cierta holgura en las piernas para poder levantar adecuadamente. Entonces tienen que fijarse en la talla, normalmente los botines están asociados a la talla. En el caso de un waders medium, normalmente son para tallas de pies entre el 9 y el 11. Ahora, si quieren un ajuste personalizado, la empresa Sims hace waders a pedido, en donde ustedes pueden pedir un botín talla 9 y un waders small o viceversa. Ahí pueden hacer combinaciones, en el caso de Patagonia no lo sé. Entonces, cuando están comprando un waders, probárselo, que les quede lo más ajustado posible, pero con la holgura para poder tener un buen movimiento de piernas. Usualmente los waders más chicos vienen con botines más chicos, los waders más grandes vienen con botines más grandes. Por lo tanto, la talla del botín no es prioridad, pero sí tienen que fijarse para que, en el caso de que no les vaya a quedar chico el botín. Lo otro, fijarse en el tema de las garantías, como les mencionaba. Mucha gente a veces compra en internet, en Ebay, tiene un problema acá en Chile, puede cobrar la garantía, pero tiene que mandarla a Estados Unidos. En el caso de Patagonia, como les digo, no es necesario hacerlo, porque Patagonia tiene tienda, o tiene representantes, o tiene la marca, está en Chile. El resto de las características va a depender de cada uno. Normalmente no siempre se pueden bajar y convertirse en pantalón. En este caso sí se puede. Hay opciones más baratas, hay opciones más caras. Cuando dicen cuatro capas, este es de cuatro capas. Quiere decir que tiene cuatro capas del material respirable para hacer que sea un poquito más resistente, en el sentido de, si es que estoy pasando por árboles, etcétera, no se pinche tan fácilmente. Este waders venía con un kit. Viene con un kit, con AquaSeal, AquaSeal UV. La ventaja de la AquaSeal UV es que si estoy en terreno y si tengo un pequeño orificio, le puedo poner, lo dejo al sol por un rato y queda sellado, o si tengo que hacer una reparación más completa, utilizo el SimGrip. Y si se fijan aquí, hay unos parches transparentes, en donde lo pongo por el otro lado, por el reverso del waders sin problema. Para los que se están preguntando, los waders se pueden lavar. Hay químicos que venden para lavarlo, porque estos materiales tienen un químico repelente al agua. Es bueno lavarlos cada ciento de tiempo. Yo los lavo una vez por temporada, que vendría siendo una vez al año, para sacar la mugre, porque la mugre también tapa los poros y los hace menos respirables. Existen en el mercado, creo que por lo menos en Chile, Mamut vende, etcétera. Si es que no están en Chile, la empresa Nick Wax vende bastantes productos. Compran el producto para lavar equipos con Gore-Tex y con eso se van a la segura. Lo meten a la lavadora en el ciclo más suave. Lo tienen que dar vuelta, o sea, tienen que quedar al revés para meterlo en la lavadora, sin centrifugar y después lo dejan secando a la sombra. Así que eso era, agradecer a Rodan Gun Concepción por haberme explicado el tema de la garantía de este weather. Y finalmente decirme que no me preocupara, que cualquier cosa ellos se hacían cargo de la garantía. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video a Rodan Gun Concepción. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.